Hasta la vista. Hasta la vista. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Un billete de ida. Un billete de ida. Un boleto de ida y vuelta. Un boleto de ida y vuelta. A unos 300 kilómetros. A unos 300 kilómetros. Al otro lado de la oficina de correos. Across from the post office. Al otro lado de la oficina de correos. Todo el día. All day. Todo el día. ¿Estoy pronunciándolo correctamente? Am I pronouncing it correctly? ¿Estoy pronunciándolo correctamente? A mí es la novia de John. Amy is John's girlfriend. A mí es la novia de John. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Hay alguna conciertos? ¿Hay alguna conciertos? ¿Van a venir esta noche? ¿Van a venir esta noche? ¿Son lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Eres alérgico a algo? ¿Eres alérgico a algo?